Música Un hombre abrace una garganta, luego de la lengua piantó Pues se escariche la voz y comienza el cantor Te voy a venezar, más tanto, tanto venezar Con la cadena más, y me interesa, y me interesa Música 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 Te voy a venezar Música 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 Muchas gracias, gracias. Gracias. Música 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 Pero lo que yo sé, es que él ha producido una música de la música. Eso les dice nada, pero si se preguntan a sus hijos, ¿qué es la música?